Estoy ansiosa por esa razón, tú y yo Me estás sentiendo una corra que hemos cantado Encantado en el amor Y con las hermanas con esa boquita Verde este grito que se necesita Baila en vivo sensual, tal vez que es por terminar Y yo fuera de control, tu cuerpo se erudó A su momento linda Se pones loquita de noche Me gustas a mí con la amiga Muitas pasitos de arriba Se pones loquita mamita Se pones loquita de noche Me gustas a mí con la amiga Muitas pasitos de arriba Muitas pasitos de arriba ¡Arriba! Dice Comienza con esto gente de noche Mi boca seguir con la mirada Mi pasito en la mirada Comienza con esto ajena Mi pasito en la mirada